Y al iniciar el primer periodo de sesiones, el segundo año de ejercicio legislativo de la 64 legislatura, el diputado federal por el Distrito 1 de Veracruz, Ricardo García Escalante, anunció que no quitará el dedo del renglón para pelear en el Congreso por temas que interesan al norte de Veracruz. El legislador destacó que en temas como la disminución de tarifas eléctricas, el retiro de la caseta de Pánuco y el mejoramiento de tramos carreteros de esta región, seguirá insistiendo durante el presente año pese a tener en contra el voto de la mayoría legislativa. Dijo que el tema de las carreteras, el tema de las casetas, el tema de medicinas, el tema de seguridad son temas que la ciudadanía nos hace saber en nuestras visitas, nos hace saber a través de las redes sociales, llaman al Congreso en la oficina de gestión y siguen tocando el tema. Y no quitarán el dedo del renglón hasta que estas situaciones se conviertan en una realidad. García Escalante aseguró que continuará visitando el distrito como lo ha hecho en los últimos meses como parte de su tarea legislativa, conjugando con las actividades en la Cámara de Diputados. Muy conscientes de las necesidades de la ciudadanía, de todos aquellos que nos dieron la oportunidad de estar aquí y por eso seguiremos impulsando los temas particularmente de la agenda legislativa, pero enfocados al norte de Veracruz, que es el distrito que representamos. El tema de las carreteras, el tema de las casetas, el tema de medicinas, el tema de seguridad. Nada más decirle a la gente que seguiremos trabajando con la misma fuerza, con las mismas ganas, como si fuera el primer día de sesiones y que estamos muy comprometidos por seguir entregando los mejores resultados que se hayan dado hasta el momento en el Distrito Cero 1. Gracias.